Rosita, bomboncito, el pelo todo perfecto. Café, allá voy. Hola. ¿Qué haces? ¿Por qué linda? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Se puede saber a dónde llevas esa bandeja vos? A Martín. Este café es para Martín. Le pusiste chocolatito. Sí, tan rico, ¿no? Ajá. Le pusiste florcita. Vos sos una tierna. Una chica llena de detalles. No. Es una atención para él, ¿sabés? Ahora vos me vas a prestar atención a mí. Porque yo te voy a explicar los detalles. ¿Sabés qué pasa, monita? Que yo ya le había explicado eso de... Uno. La única que sabe cómo le gusta el café a Martín, soy yo. Dos. La única que le lleva el café a Martín, soy yo. Y tres. No importa, monita, ni te preocupes, ¿viste? Porque ella también tiene que ir a buscar la tacita con toda duría. Anda, Jorgelina, ¿viste qué? Sí, sí, voy. Voy enseguida, ¿eh? Permiso, me retiro. Una cosa no quiere trabajar, ché. Qué viene tu vita, monita, ¿eh? Acá la única que le da el dulce a Martín, soy yo. Es obvio, mona.